Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos porque después de tanto tiempo pudimos dar con Dionisio Yanka, uno de los casos más impactantes, impresionantes de nuestra ufología nacional, que a la vez trascendió la frontera. Pero quería contarles no el caso, porque para eso lo va a contar dentro de un rato Dionisio Yanka, sino cómo hicimos para llegar a esto. Esto empezó hace más de un año, con una búsqueda prácticamente intensiva. Al principio fue frustrante porque íbamos de un lado para el otro, íbamos de un lado para el otro, cuando teníamos un dato que parecía concreto, ese dato se desvanecía, seguíamos buscando. Una de las cosas que en esta búsqueda no pudimos, no nos fue fácil, porque Dionisio, para que sepan ustedes, no maneja redes sociales, o sea que no es que lo encontramos como por ahí pudimos encontrar a otro testigo o a un familiar de algún testigo a través de redes sociales. Acá el trabajo fue totalmente distinto, por eso hace un año que venimos buscándolo. Fue frustrante en más de una ocasión porque conseguíamos un dato, que ese dato parecía sumamente concreto, quizás no directo de Dionisio, pero sí de alguien muy allegado, y cuando lo obteníamos hablar con esa persona, automáticamente todo se desvanecía. Pero bueno, no bajamos los brazos, ustedes todos saben que cuando yo hago una búsqueda de algún testigo, la que a mí me ayuda siempre es Marina Llaveno, que está acá, el tema es que ninguna de las dos encontrábamos pistas seguras o certeras que nos llevaran a poder dar con el paradero de Dionisio. Sobre todo porque no vamos a revelar el lugar donde vive Dionisio, pero él se ha mudado muchas veces, entonces era todo mucho más difícil. Hace aproximadamente dos meses nunca interrumpimos la búsqueda, por ahí hicimos un parate de 10 días, 15 días, porque realmente es agotador, porque no pasa por encontrar un solo teléfono, sino que a lo mejor para obtener ese teléfono, que a lo mejor nos puede aproximar al testigo, hicimos 50 llamadas, y es cansador, es complicado, y más en los tiempos en los que vivimos, ponerte a llamar a personas y decir, soy Lorena Ciarrata, estoy buscando a fulano de tal, y te dicen, ¿y vos quién sos? ¿y de dónde saliste? ¿y para qué lo buscás? Aunque no lo conozcan, aunque no lo conozcan, pero esas preguntas están. Entonces vos tenés que explicarle de qué se trata, de qué se trata la búsqueda, qué es lo que hacemos, a personas que, de esa manera hay personas que hoy siguen al campo cosmológico también, porque se interesan por el tema, entonces uno le termina compartiendo los enlaces de las redes que nosotros tenemos, bueno, pero es cansador. Hace más o menos dos meses atrás viene, me llama Néstor, Néstor Berlanda, que le habían hecho una entrevista en el sur, y que había podido tener un contacto con el último periodista que pudo hacerle una nota a Dionisio, que fue en el 2013, de manera sorpresiva, porque prácticamente este periodista se entera de dónde estaba trabajando en ese momento, y lo aborda en su trabajo. Fue una nota muy corta, muy precisa, que después la vamos a compartir también, pero que no había datos de dónde estaba. Y bueno, y ahí otra vez empezamos a remarla, porque, bueno, está vivo, porque una de las dudas que teníamos era si Dionisio estaba vivo o no, porque se había corrido un rumor hace más de 15 años que Dionisio había fallecido, cosa que, gracias a Dios, no fue así, y hoy lo vamos a escuchar. Bueno, eso fue otra vez entrar en la vorágine prácticamente obsesiva de sentarnos en la computadora, yo de mi lado, Marina del suyo, a buscar y buscar, buscar, buscar. Hasta que, bueno, ¿cómo llegamos a Dionisio? Encuentro un dato que Abeno, Marina Giaveno, ustedes la conocen, ya saben quién es, la voz del café, es la que hace los trailers, es la que hace el trabajo fino, para que las cosas salgan lo más proleja posible, porque en realidad, toda esa parte técnica la hace ella. Es la que manda los informes a otras radios, a otros, lo que mandamos a España, lo que mandamos a la radio de Carlos Matos, a Cámara de Plata, bueno, ella es la que hace todo eso, y encuentro un dato, un dato pequeño, pero preciso. Bueno, ese dato fue contundente para poder dar con Dionisio. Obviamente que no voy a contar con exactitud, ni cuál es el dato, ni cómo vino el procedimiento después, porque por ahí son detalles que lo guardamos, porque también es para preservar la identidad de Dionisio, porque sabemos que después que salga esto, lo van a buscar, y algo que Dionisio y la familia me pidió encarecidamente, es que no pasemos ni el teléfono de él, ni el teléfono de nadie de su entorno. Es algo que vamos a respetar a rajatabla, y para que ustedes se queden tranquilos, ni Marina tiene los teléfonos. O sea, para cualquier cosa que pase, desligar a cualquier persona de mi entorno, ni Marina tiene el teléfono. O sea, lo tengo yo, y yo estoy pasando el enlace para luego hacer la grabación que vamos a hacer. Ese dato que encuentra Marina fue contundente, pero para poder corroborar ese dato teníamos que esperar varios días. Bueno, dejamos pasar unos días, ansiedad pura, porque la verdad que estábamos en un estado de ansiedad tremendo, y ese dato nos llevó a una persona, y bueno, creo que ahí el café llega a la hora exacta en el momento indicado, ¿vieron? Como dice ese dicho, era golpear la puerta a la hora que había que golpearla. Como en Navidad a las 12 de la noche, bueno, en Navidad a las 12 de la noche. Así fue como ese dato nos llevó directamente de una u otra manera, que para no dar tanto detalle, nos llevó Dionisio. Cuando consigo el teléfono de Dionisio, era un lunes en el medio de mi despiole laboral, Marco, y me atiende Dionisio Yanka. Bueno, de ahí en más, hasta este momento, que esto va a grabarse ahora en minutos, la charla con él, hasta este momento fue un estado de éxtasis total, porque de ahí en más yo empecé a hablar prácticamente todos los días con él. Me contó muchas cosas que no las voy a contar yo, las va a contar él, y no solo lo espectacular de la experiencia ucológica, que es por ahí lo que nos convoca a todos, sino lo que pasó después. Lo que pasó después no fue nada agradable, o sea, Dionisio la pasó muy mal, y una de las cosas que queremos como anfitriones del Café Ucológico Rosario es un poco reivindicar su historia, su experiencia. Automáticamente empatizamos con Dionisio. De entrada le dije lo que le digo a todo el mundo, y lo que digo cada vez que me presento a través de cualquier plataforma. No soy investigadora, no soy periodista, entrevistadora, nada. Soy una curiosa en la temática, y que la historia de él me fascinó desde el día que la conocí, y que hicimos lo imposible para encontrarla. ¿Por qué contamos esto? Para que vean que, sobre todo porque a veces, muchas veces me llaman y dicen, ¿por qué no haces un programa una vez a la semana o cada 15 días? No es tan fácil. Hacer un programa implica esto. Un año buscando a un testigo. Muchos días convencerlo, no convencerlo, que él se sienta seguro para poder hablar. Entonces, cada vez que hacemos un programa, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo armarlo. Por eso no hacemos programa toda la semana, como a veces nos piden. Y sobre todo decir que nosotros no tenemos nada de especial. Al contrario, nosotros lo que hacemos es remar la dulce de leche. Buscamos y buscamos y buscamos. Un dato que puede servirle también. A veces terminamos hablando hasta con el plomero del barrio, donde a lo mejor vive tal testigo. ¿Por qué? Porque cualquier, cualquier dato, por mínimo, o tonto que parezca, nos puede llevar a lo que estamos buscando. Por eso estamos contándoles esto, cómo fue que pudimos dar con Dionisio Yanka, donde él prácticamente hace casi 40 años, que de motus propios no cuenta, porque después que pasó lo que le pasó, estuvo unos años involucrado, por ahí contando, pero después se alejó totalmente, que todo eso lo va a contar Dionisio dentro de un rato. Y bueno, ahora, porque él quiere y la familia lo apoya, va a contar esta historia. Pero así de complejo, así de raro, y así de hermoso también, es encontrar a un testigo. Así que bueno, lo que viene ahora es disfrutar a Dionisio. Gracias. ¿Qué pudimos dar con Dionisio Yanka? En concreto, ese dato se desvanecía. Una de las cosas que en esta búsqueda no pudimos, no nos fue fácil, porque Dionisio, para que sepan ustedes, no maneja redes sociales, o sea que no es que lo encontramos como por ahí pudimos encontrar a otro testigo o a un familiar de algún testigo a través de redes sociales. Acá el trabajo fue totalmente distinto, por eso hace un año que venimos buscándolo. Fue frustrante en más de una ocasión porque conseguíamos un dato, que ese dato parecía sumamente concreto, quizás no directo de Dionisio, pero sí de alguien muy allegado, y cuando lo obteníamos hablar con esa persona, automáticamente todo se desvanecía. Pero bueno, no bajamos los brazos, ustedes todos saben que cuando yo no vamos a revelar el lugar donde vive Dionisio, pero él se ha mudado muchas veces. Entonces era todo mucho más difícil. Hace aproximadamente dos meses nunca interrumpimos un parate de 10 días, 15 días, por encontrar un solo teléfono, sino que a lo mejor para obtener ese teléfono que a lo mejor nos puede aproximar al testigo, hicimos 50 llamadas. Y es cansador, es complicado, y más en los tiempos en los que vivimos estoy buscando a fulano de tal y te dicen, ¿y vos quién sos? ¿Y de dónde saliste? ¿Y para qué lo buscás? Aunque no lo conozcan. Aunque no lo conozcan, pero esas preguntas están. Entonces vos tenés que explicarle de qué se trata, de qué se trata la búsqueda, qué es lo que hacemos. De esa manera hay personas que hoy siguen al café fulgológico también. Por encima, entonces uno le termina compartiendo los enlaces de las redes que nosotros tenemos. Bueno, pero es cansador. Hace más o menos dos meses atrás a Néstor Berlanda que le habían hecho una entrevista en el Sur y que con el último periodista que pudo hacerle una nota a Dionisio que fue en el 2013 de manera sorpresiva porque prácticamente este periodista se entera de dónde estaba trabajando en ese momento y lo aborda en su trabajo. Fue una nota muy corta, muy precisa, que después la vamos a compartir también, pero que no había datos de dónde estaba. Bueno, y ahí otra vez empezamos a remarla porque, bueno, está vivo, porque una de las dudas que teníamos era si Dionisio estaba vivo o no, porque se había corrido un rumor hace más de 15 años que Dionisio había fallecido, cosa que gracias a Dios no fue así y hoy lo vamos a escuchar. Bueno, eso fue otra vez entrar en la vorágine prácticamente obsesiva de sentarnos en la computadora, yo de mi lado, Marina del Suyo, a buscar y buscar, buscar, buscar. Hasta que, bueno, ¿cómo llegamos a Dionisio? Encuentro un dato que a Beno, Marina Giaveno, ustedes la conocen, ya saben quién es, es la que hace el trabajo fino para que las cosas salgan lo más proleja posible, porque en realidad toda esa parte técnica la hace ella. Es la que manda los informes a otras radios, a lo que mandamos a España, lo que mandamos a la radio de Carlos Matos, a Cámara de Plata. Bueno, ella es la que hace todo eso. Y encuentra un dato, un dato pequeño, pero preciso. Bueno, ese dato fue contundente, obviamente que no voy a contar con exactitud ni cuál es el dato ni cómo vino el procedimiento después, porque por ahí son detalles que lo guardamos, porque también es para preservar de Dionisio, porque ellos que salga esto lo van a buscar. Y algo que Dionisio y la familia me pidió encarecidamente es que no pasemos ni el teléfono de él, ni el teléfono de nadie de su entorno. Es algo que vamos a respetar a rajatabla. Y para que ustedes se queden tranquilos, ni Marina tiene los teléfonos. O sea, para cualquier cosa que pase, desligar a cualquier persona de mi entorno, ni Marina tiene el teléfono. O sea, lo tengo yo y yo estoy pasando el enlace para luego hacer la grabación que vamos a hacer. Ese dato que encuentra Marina fue contundente. pero para poder corroborar ese dato teníamos que esperar varios días. Bueno, dejamos pasar. Estábamos en un estado de ansiedad tremendo. Y ese dato nos llevó a una persona y bueno, creo que ahí el café exacta en el momento indicado, ¿vieron? Como dice ese dicho, era golpear la puerta a la hora que había que golpearla. Como en Navidad a las 12 de la noche, bueno, en Navidad a las 12 de la noche. Así fue como ese dato nos llevó directamente de una u otra manera, detalle, nos llevó Dionisio. Cuando consigo el teléfono de Dionisio, era un lunes en el medio de mi despiole laboral, Margo, y me atiende Dionisio Sanka. Bueno, de ahí en más, hasta este momento, que esto va a grabarse ahora en minutos, la charla con él, hasta este momento fue un estado de éxtasis total, porque de ahí en mayo empecé a hablar prácticamente todos los días con él. Me contó muchas cosas que no las voy a contar yo, las va a contar él. Y no solo lo espectacular de la experiencia ucológica, que es por ahí lo que nos convoca a todos, sino lo que pasó después. Lo que pasó después no fue nada agradable, o sea, Dionisio la pasó muy mal, y una de las cosas que queremos como anfitriones del Café Ucológico Rosario es un poco reivindicar su historia, su experiencia. Automáticamente empatizamos con Dionisio. De entrada le dije lo que le digo a todo el mundo y lo que digo cada vez que me presento a través de cualquier plataforma. No soy investigadora, no soy periodista, entrevistadora, nada. Soy una curiosa en la temática y que la historia de él me fascinó desde el día que la conocí y que hicimos lo imposible para encontrarla. ¿Por qué contamos esto? Para que vean que, sobre todo porque a veces, muchas veces me llaman y dicen ¿por qué no haces un programa una vez a la semana o cada 15 días? No es tan fácil. Hacer un programa implica esto. Un año buscando a un testigo. muchos días convencerlo, no convencerlo, que él sienta, se sienta seguro para poder hablar. Entonces, cada vez que hacemos un programa lleva mucho tiempo, mucho tiempo armarlo. Por eso no hacemos programa toda la semana como a veces nos piden y sobre todo decir que nosotros no tenemos nada de especial. Buscamos y buscamos y buscamos. Un dato que puede servirle también, a veces terminamos hablando hasta con el plomero del barrio donde a lo mejor vive tal testigo. ¿Por qué? Porque cualquier, cualquier dato por mínimo o tonto que parezca nos puede llevar a lo que estamos buscando. Por eso estamos contándoles esto, cómo fue que pudimos dar con Dionisio Yanca, donde él prácticamente hace casi 40 años que de motus propios no cuenta porque después que pasó lo que le pasó estuvo unos años involucrado por ahí contando, pero después se alejó totalmente que todo eso lo va a contar Dionisio dentro de un rato. Y bueno, ahora porque él quiere y la familia lo apoya va a contar este hijo así de raro y así de hermoso también es encontrar a un testigo. Así que bueno, lo que viene ahora es disfrutar a Dionisio. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a arrancar. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí hoy con Dionisio Yanca. Dionisio Yanca uno de los testigos de uno de los casos más importantes de la Argentina en relación a la omnilogía. Un caso que no solo fue importante a nivel nacional sino que cruzó frontera. Hace un rato contamos con Marina cómo fue la búsqueda y cómo fue el encuentro hacia Dionisio y todo el tiempo que nos llevó poder dar con él y bueno, luego poder hacer esta charla como yo le dije a Dionisio esto es una charla acá se puede hablar tranquilo puede sentirse totalmente cómodo así que Dionisio bienvenido gracias por tu buena onda gracias a la familia y gracias por acompañarnos aquí en esta en esta transmisión del Café Jológico Rosario muy bien gracias a ustedes también Dionisio contanos un poquito qué era de tu vida antes que te suceda el famoso acontecimiento del 28 de octubre de 1973 a qué te dedicabas cómo era tu vida bueno ya hace unos cuantos años porque aquel 28 de octubre del 70 y solidad porque siempre estuve cambiando los chips para no tener contacto sí y cómo era tu vida antes de ese día a qué te dedicabas yo siempre fui camionero comencé a andar arriba de los camiones a los 11 años 11 años sí yo andaba de acompañante a los 14 15 años aprendí a manejar y a los 18 con una orden comencé a manejar ya con camiones a larga distancia y comencé trabajando primero en el petróleo en el sur argentino por el lugar llego por tierra del fuego y después ya comencé con cargas generales aquel aquel día 28 de octubre estaba en Bahía Blanca había cargado dos días antes había cargado el camión ya para salir para Santa Cruz estaba en la casa un tío mío tenía una primita que era muy pegota a mí tenía que estar de la noche que se volviera para salir y allí salí como las dos dos y media rumbo al sur a veces los camiones funcionan mejor de noche que de día no los motores de la U trabajan más aliviado por el fresquito de la noche claro la noche esa calor inmensa los motores trabajan mejor entonces salí a esa hora rumbo al sur y ahora eché uno 15 kilómetros la veía blanca 15-20 kilómetros sentí que tenía una una cubierta floja y paré en la banquina paré en la banquina comencé a ¿qué ruta era Dionisio? ¿cómo? ¿qué ruta era? la ruta 3 que va al sur y paré cambiando la goma cuando estaba cambiando la goma ya había levantado el camión y quedó como de día se alumbró todo y me quise incorporar pero fue imposible no tenía movimiento tranquilo tranquilo ¿qué pasa? cuesta mucho recordarlo sí ¿no? muchísimo al no tener movimiento único que hice mirar hacia atrás tenía tres personas atrás mío dos hombres y una mujer cuando cuando alguien me tomó como de gas porque yo no tenía movimiento ninguno tranquilo tranquilo porque me vas a hacer emocionar a mí tranquilo tranquilo al no tener movimiento vi esa tremenda luz que estaba suspendida casi sobre unos unos cables de alta tensión y había algo que colgaba sobre la línea de alta tensión y otro cable que caía sobre el agua ¿la laguna estaba del otro lado de la ruta? ¿dónde estaba la laguna? en la banquina a unos 20 30 metros la banquina y sentí que me tomaron los cuellos y me levantaron como si hubiese sido la pluma y al momento estábamos los cuatro suspendidos en el aire y después no supe lo que me pasó porque me tomaron de la mano izquierda y me pegaron un pinchazo con una máquina y perdí conocimiento todo no supe qué pasó ¿te acordás cómo eran esos seres? ¿cómo para describirlo? ¿cómo eran? ¿qué forma tenían? era enorme era como muchas veces lo pintan hasta en los dibujos animados ¿no? o balado muy grande y después no supe qué pasó porque el resto de las cosas que se supieron fue a través de Inosi y la Pentotam claro ahora ahora vamos a ir a ese lugar después que pasó el tiempo yo no aparecido estaba el camión aparecía a 15 kilómetros apareciste vos solo a 15 kilómetros en Villa Bordeo hay en Villa Bordeo no se sabe cómo apareció ahí cuando desperté ya estaba ahí estaba tirado y el camión seguía en la ruta el camión quedó en la ruta dos días cuando después de dos días que los patrones lo fueron a localizar el camión estaba aún con la rueda levantada y con las luces semi apagadas porque habían había estado dos días con las luces prendidas estacionamiento y yo caminé más o menos unos cinco kilómetros hasta llegar a una estación de servicio pero no sabía quién era no tenía documento no tenía dinero no tenía reloj no tenía nada perfecto y cuando aparecés en Villa Bordeo sino por fuera de la ruta y cuando llegás a Villa Bordeo en Villa Bordeo ¿cómo? que cuando vos aparecés en Villa Bordeo ¿cómo estabas vos? ¿cómo era tu condición? ¿cómo llegaste ahí? es lo que nunca supe aparentemente me dejaron ahí en descampado y seguí las luces de la ciudad hasta llegar a una estación de servicio y en la estación de servicio alguien el automovilista que está pasando por la estación de servicio me llevaron hasta el hospital que no tenía documento estaba con estaba con persona desconocida ¿qué le llaman? ¿cómo se dice? como NN como NN y entonces llamaron a la televisión de Bahía y comenzaron a pasar mi imagen para que alguien lo reconocía y me vieron por el noticiero en la casa de mi tío y ellos enseguida llamaron al hospital y me dijeron quién era y que yo había salido en el camión pero no se sabía nada del camión entonces como estaba en estado de amnesia total fue un problemón porque bueno la suerte que me reconocieron a mis tíos y me fueron a ver y dijeron quién era y entonces al otro día estaba internado en el hospital sin saber quién era ni nada no tenía ni idea apareció te pregunto esto Dionisio cuando vos te da o sea cuando vos la televisión de la ciudad de la comunidad donde estabas vos da tu imagen viene tu tío te rescata te dice bueno es Dionisio Yanca mi sobrino qué se contaba ahí o vos automáticamente pudiste ya contar esto que te había pasado de la luz y los tres seres vos contaste eso los tres seres de la luz pero no me recordaba del camión claro entonces a través de mi tío que dijo que yo andaba con el camión que había salido cargado con material de construcción no material de construcción pero de Santa Cruz y así fue que que los dos días más o menos apareció Fabio Serpa con una junta médica o sea que enseguida se trascendió tu noticia y ahí es donde Fabio Serpa la escucha y viene hacia donde estabas vos claro viajó a Villa Blanca y allí con una junta médica unos cinco médicos o uno que me recuerdo de dos de ellos que era el doctor Mata y el doctor y no después los otros doctores sé que era uno de Marte Plata que era profesor de la universidad que no me recuerdo el nombre ya me he olvidado tantos daños me olvidé después dos médicos más un médico que nací en la inox ¿ya te habían dado el alta? ¿ahí ya te dan el alta a vos del hospital ya te volvés a tu casa? no, no estuve ahí porque tenía el problema problema que que me perdía aparte se me cerraba la mano no podía abrir la mano pasaba dos o tres días que no había forma de abrir la mano no sé si sería a través de ese pinchazo que me colocaron después la vista la vista también tuve un pinchazo sobre el párpado y ahí fue donde yo me perdí cuando me colocaron el socan no supe más nada claro entonces cuando estos médicos comenzaron me sacaron del hospital pero me llevaron a un consultorio del doctor Mata y allí durante 15 o 20 días comenzaron a hacer una hipnosis y colocarme la droga de la verdad que se llama ¿no? el suero de la verdad el suero de la verdad y y ahí comenzaron a saber qué era lo que me había pasado y según la hipnosis según la pentotal todo eso que se me hizo estuve alrededor de 45 minutos dentro de la nave y allí fue donde fue el gran calvario me gustó porque parecía que me moría ¿por qué? los problemas tenía problemas de caída de piel eso después de la colocación del suero de la verdad ¿sí? ¿cómo? eso eso de la eso de la caída de la piel tuvo que ver después del suero de la verdad bueno según ellos tenía radioactividad según los médicos ¿no? entonces tenía un porcentaje de radioactividad que eso decía cae la piel como cama de pescado se me arrancaba la piel de todo el cuerpo ¿a partir de qué día te empezó a pasar eso de la caída de la piel? como la semana a la semana la semana comenzó la caída de la piel y la hipnosis ¿ya te habías hecho la primera hipnosis? sí sí yo me había comenzado a hacer una hipnosis y la hipnosis y colocarme del suero la verdad cada tres días más o menos ¿no? tres días me llevaban al consultorio y allí hacían ese trabajo ¿no? del suero la verdad y la hipnosis pero después de eso fue que el mayor de los sufrimientos porque cuando me colocaban en el suero le verdad me lo colocaban en la nuca tomó un poquito de agua decíle a la luz que te traiga un poquito de agua no hay problema hay un sufrimiento más grande porque parecía que me arrancaba la cabeza ¿no? se cuenta que me arrancaba la cabeza y ahí fue donde que yo lo que quería que me sacaran el problema porque era mucho sufrimiento que tenía entonces me volvieron a internar ahí en Bahía Blanca después me llevaron a Rauso en la provincia de Chubut y ahí de Rauso me llevaron a Mendoza estuve en varios hospitales me tenían un tiempo y después me cambiaban de lugar para otro ¿por qué hablas de sufrimiento? ¿qué era lo que más te hacía sufrir de la situación Dionisio? esas incisiones me colocaban eran tremendas esas incisiones que colocaban si de cuentas me sacaban la cabeza rodando por el piso era impresionante vos no le decías basta o creo que se lo llevaron a Estados Unidos digo porque el doctor Mata que era del equipo de Fabio sí yo creo que no creo que esté vivo siempre pues ya era bastante mayor cuando yo tenía 28 años 29 ese entonces no sé si alguno de ellos aún te convivieron no no yo nunca más volví a tener contacto cada tres días Fabio y el equipo te buscaban para hacerte la la hipnosis qué recordás de esas hipnosis cómo eran o sea vos hablabas o ellos te iban relatando algo para que vos entendieras el suceso cómo era esa hipnosis te acordás a mí era muy poco porque ellos querían querían averiguar qué me pasó durante 15 minutos que la mente está en blanco nunca se supo y si lo supieron nunca me lo dijeron porque quizás ellos lo sacaron que es lo que que es lo que había pasado pero a mí siempre lo dijeron porque yo después hablé con un médico amigo y un doctor mata y dice que fue imposible sacar esos 15 minutos pero vos subiste una nave vos recordaste que después que te levantan de acá como vos decís subiste una nave eso lo recordaste en la hipnosis o eso fue un recuerdo antes yo recuerdo hasta que me subieron a esa a esa máquina yo recuerdo hasta ahí pero una vez que estuve dentro yo no recuerdo más nada todo lo que que he sabido así lo he sabido a través de la pentatal y de la hipnosis porque y que me han dado a conocer así porque ellos mismos dijeron que según todo este trabajo que me hicieron estuve 45 minutos yo dentro del medio de 15 minutos que la mente está en blanco y a la velocidad que andan ellos andas a ver dónde estuvo y y todo ojoque esa misma noche en la estrangética de Bahía Blanca mermó la línea alta de extensión durante 15 o 20 minutos que no se supo qué pasó con la luz con la corriente porque mermó mermó y hasta hubo un apagón Bahía Blanca ahora viviendo el tiempo que cada tanto volví a caer internado con el mismo problema por eso ahora contame cómo empezás a caer internado por estos dos años y medio tres años que fuiste que desaparecías y aparecías y vos sin saber ni cómo llegaste nada no sabés ni cómo llegabas ni nada contame un poquito esa parte bueno cuando aparecí me agarraba ese problema siempre aparecía en otro lugar pero ya cuando me hablaban de que iban a hacer la investigación y todo eso cuando se pasaba a veces me daban algunas drogas y me pasaba todo este problema querían volver a hacer las averiguaciones de vuelta de que lo que me había pasado pero ya ahí me le escapaba me mandaba a mover a otro lado porque ya estaba correcto fue algo que era imposible vivir y así viví durante varios años escapándole para todos lados porque por ahí me iba para el norte por ahí me iba para el sur por ahí me iba por otro lado teléfono tratada en el sentido del tiempo no tenía teléfono tampoco así que después cuando comencé a tener teléfono no sé cómo por ahí averiguaron por un por el teléfono de mi hermano que está en Buenos Aires averiguaron dieron con mi hermano porque tenía tenía línea y entonces averiguaron mi hermano cometió el error de decirle dónde estaba y ahí comenzaron a llamarme yo estaba entonces en Portomadre Dionisio bote de los investigadores estos que te buscaban para seguir sometiéndote no te escuché el periodismo y los investigadores dijiste el periodismo y el diólogo el periodismo estaba por otro lado claro yo le escapé mucho tiempo el periodismo el periodismo me ubicaban querían llegaron para que contara inclusive en algunas universidades me buscaban para que fuera de hablar y me pasó entonces le escapaba a veces no podía estar tranquilo en ningún lado y ese fue el sentido que me llevó a que cambiara de chip continuamente por ahí tenía un número y cuando ya veía que me empezaban a bromear mucho lo cambiaba o me iba a otro lugar para no tener contacto y así pasó mucho tiempo casi dos años y medio que fue tremendo lo que pasó en esos dos años y medio que ya tenías al periodismo y tenías a los investigadores ¿recordás el nombre de todos los investigadores que fueron buscándote? bueno los nombres no los recuerdo muy bien sé que revista gente no me acuerdo muy bien ahora el aprecio de este hombre que un periodista muy famoso que una revista gente que fue el primero que llevó a Bahía Blanca cuando pasó ese caso después de La Nación pero de revistas de todas clases porque después ya empezaron a aparecer libros de cuarta dimensión de Fabio Serpa y después comenzaron a aparecer libros hasta el japonés escrito en japonés contándose la historia por eso yo siempre digo que el que hizo mucho dinero a través del caso mío fue Fabio Serpa y quien me aprovechó bien y muchas la gente pensó que yo cobraba esto y nunca nunca cobren centavos ni a nadie no cobraste porque y hasta hace poco te preguntaba si no cobraste porque nunca te ofrecieron nunca pediste plata no quise tampoco nunca me ofrecieron pero no quise nunca porque yo siempre decía que si yo cobraba iban a pensar que yo estaba haciendo negocio entonces no nunca pedí nada nada de nada nada de nada y aparte que prácticamente después que pasó todo esto que se hizo tanto porque en Buenos Aires estuve un tiempo largo de los Fabio Serpa que también se me volvía a hacer las mismas cosas otra vez y no si en total y al último no quise nada porque era muy doloroso que yo no sabía que hoy en la actualidad se prohibió eso si no se hace más eso la verdad para para los que vean luego este video porque obviamente va a haber mucha gente que luego lo va a ver a esto es decirle que métodos de investigación que había en ese momento o sea hoy estas cosas por suerte han han cambiado y era el método de investigación que había en ese momento viste claro si en ese momento creo que no había otra cosa pero yo me encontré muy mal muy mal Dionisio o sea volviendo un poquito a estos años que fueron los más tortuosos para luego ya salir de estos años y entrar un poco más en tu vida después de esos 2, 3, 4 años que fueron los más dolorosos cada vez que te internaban porque vos me hablaste incluso en el teléfono en estos días que nos fuimos conociendo me hablaste de 3 internaciones cada vez que te internaban ¿en qué lugar te internaban y por qué? porque el problema era de la de la nexia porque vos estabas perdido claro y después de tiempo porque yo después seguí andando en los camiones pero después andaba con temor andaba con miedo ya con temor o sea que cualquier ruido ya aparte comenzó a tener el problema que se le encerraba la mano en el volante y tenía que parar el camión porque hasta que podés aflojar la mano despegarla del volante no sé serían los nervios o qué pero lo traté lo hablé con los médicos ese problema pero nunca me lo sé pero no explicar tampoco esa la mano donde vos marcaste recién es la mano donde te quedó el pinchazo exactamente sí obviamente no tenés ninguna marca ni nada ahora ¿no? no tenés manchita que no hice no ya hace 48 años 47 años 48 años sí ¿qué crees que te hicieron ¿qué crees que hicieron pinchándote ahí y en el ojo? o sea ¿cuál era qué pensás vos que sea la finalidad? que no tengo ni idea los médicos los únicos que me dijeron que quisiera sacar muestras muestras andás a ver sangre que es lo aparte que no tengo ni idea ni idea la más mínima idea que que a qué se debe porque yo después seguía andando un tiempo en el camión pero después ya no quisiera más nada a veces me contaba con el amigo en la ruta me veía algunas luces y ya era preferible costarme dormir como para no ver nada así pasó tiempo años vos volviste a la ruta después de un tiempo volviste de nuevo a ser camionero que es tu profesión tu oficio luego que pasaron esos esos años esos años los más duros de nuevo volviste a tener alguna experiencia sí con otros compañeros también camioneros conocidos porque antes en esos años no era como ahora que ahora hay camiones veloces y salen solos antes dábamos cuatro o cinco camioneros juntos porque nos ayudábamos en caso de de tener problemas de roturas del camión o cualquier cosa nos ayudábamos uno con otro hoy no y te pasa por encima no la era de la tecnología que se comunican por teléfono todo obviamente cambió muchísimo la vida del camionero de tu época ahora claro imagínate que cuando yo había que andar con el colchón a cuesta se rompía abajo del camión costado atrás sí siempre y cuando nos te cargaba el camión una vez que estaba cargando el camión me llevaba un día abajo a veces amanecíamos tapado con nieve era muy muy sufrido la vida del camionero hoy no hoy es un chiche hoy hay camiones que tienen plaza y media contame un poquito sobre sobre esas experiencias que tuviste luego eso casi la mayoría de las rutas de tierra por allá por el Chaco camino a Santa Fe después para el lado del río porque era como que me seguía esta porquería porque a veces estaba en el sur y allá aparecía en el sur estaba en el norte aparecía por el norte y otro día ¿cómo era esa experiencia? no hacían una curva como uno hace con un vehículo o como hace un avión y se paraban y como que salían para el costado pero a una velocidad tremenda es lo que que por eso cuando se me dice una hipnosis cuando se me colocó la droga de la verdad y todo eso me decía que a la velocidad que andan ellos esos 45 minutos vas a ver cuántas vueltas han dado porque ellos no según las investigaciones y todo eso ni siquiera el acceso saben cuál es la velocidad que tiene el acceso y cómo qué tipo de 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 aparatos tienen que para hacer semejante cosa porque yo me recuerdo que hasta el momento que yo me acuerdo estar dentro de la nave yo dentro de la nave no sentía ruido de nada solo había dos o tres pantallas que había ahí que se veía el cielo completo se veía como si fuese la tierra la luna no pero después no no sentía ningún movimiento inclusive yo veía mi reloj que estaba como una mesada pero no tenían colores lo recuperaste el reloj después nunca jamás nunca 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 supe en Santa Cruz tengo dos hijos una hija y un varón después mi esposa falleció por ahí me hablo con mis hijos cada tanto pero nada yo formé una familia y vi después me vine a trabajar a Puerto Madryn ahí en Puerto Madryn ahí me jubilé terminé de trabajar ahí pero no en camión abandoné totalmente después de los cambios de corriente a Tierra del Fuego después que quedaste viudo el tema con la relación por ahí con con los hijos con tus hijos es más distanciada claro porque estábamos muy lejos de distancia yo hace como cuatro años otra vez sí fui a la llego a visitar pero después después ya como el trabajo que tenía yo trabajaba de lunes a lunes no tenía descanso porque los patroles no confiaban en otra persona así que tenía que viajar eran tres días nomás que me tomó de vacación me pagaban la vacación lo mismo me pagaban como corresponde pero me pasa que estaba trabajando en una planta de combustible que era en aquel entonces era eso que ahora es ácido y ahí me jubilé ahí te jubilaste ¿qué inició? seguí trabajando un año y pico Dionisio tuviste tuviste sueños raros sueños extraños presentimientos que se cumplieron no sueños sí tenía muchísimos sueños así con lo que me pasó pero después es como que traté de olvidarme todo tratar de no pensar inclusive te digo una cosa que hasta el día de hoy yo dudé por la radio prendida prefiero escuchar la radio para no tener la mente en otra cosa qué terrible la verdad que para aquellos que luego van a ver este video ustedes mismos se dan cuenta que Dionisio no la pasó bien Dionisio sufrió sufrió con lo que le pasó él quiere saber qué le pasó esos 15 minutos y sufrió con lo que vino después los que quisieron saber qué le pasaba ya sean investigadores o los medios periodísticos y de una u otra manera te te modificaron la vida o sea tu vida quedó modificada por este hecho estás tomando matecito ¿hace frío allá? ¿sí hace frío? sí ¿hace frío? está bastante lindo mirá nosotros cómo estamos musculosa 30 grados se ve acá igual que acá yo prefiero quedarme de este lado no, no, no demasiado frío ahora retomamos un poco el tema de los sueños que me dijiste que tenés sueños pero ¿qué tipo de sueño? yo cuando te hago hincapié en los sueños te hago o sea en aquellos sueños que parecen que son reales ¿me entendés? esos sueños que parecen que son reales que te levantaste y decís esto lo estoy viviendo bueno el primer tiempo pasó así que volví a soñar con las mismas cosas pero como si hubiese sido real que me despertaba y me daba gana de disparar porque la verdad porque muchas veces uno lo toma como como una broma en todo esto pero para mí no fue ninguna broma claro que no en una oportunidad me llevaron a una conferencia Fabio Serpa en Bahía Blanca y por allá saltó uno haciendo una pregunta estúpida porque a unos kilómetros donde me pasó el caso había un figurífico y dicen no sería un carnicero entonces lo único que me salió a mí es decirle que la pregunta que hacía él era tan estúpida como él porque si no no hubiera venido la compañía antes quizás bueno antes jamás se me ocurrió ni por las tapas pensar una cosa así pero yo no se lo deseo a nadie si tiene que pasar por lo que yo pasé no se lo deseo a nadie malos sé que no son porque si no no me hubieran dejado pero las consecuencias que vienen después son lamentables cuando hablás de las consecuencias tiene que ver con la investigación del caso y los periodistas ¿no? con todo todo prácticamente todo y después ya no es lo mismo cuando te pasa una cosa ya no son las mismas personas ¿tus padres se enteraron de lo que te pasó? ¿tenías papás vivos en ese momento? sí estaba mi padre ¿qué dijeron? mi madre viajó a Bahía Blanca mi padre no podía porque era ferroviario podía pero mi madre si estuvo al lado mío tiempo largo en Bahía Blanca después después como yo me fui de Jacobacci yo me fui hace muchísimos años después de mi familia en Jacobacci quedó muy poco un tío de los primos hermanos también pero después los hermanos se han ido todos unos se han ido para un lado otro para otro y aparte nosotros tuvimos una familia numerosa somos 11 hermanos no todos no todos vivos ahora en la actualidad no quedamos muy poco pero era era muy mucha cantidad muchos hermanos ¿y todos supieron siempre de lo que te pasó? todo 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 uno que pueblo chico infierno grande porque se conoce todo tu esposa a tu esposa después del incidente ¿no? sí después ¿y siempre le contaste la verdad? ¿ella ya conocía tu historia? sí y aparte tenía algunos libros que me mandaron que me mandaron de Buenos Aires y los libros que por prestarlo los perdí los presté a uno prestaba a otro ese lo prestaba a otro y al final desaparecieron en el que vos nos recuperé sí 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 conoció todo el tema incluso ya lo conocía antes de casarnos antes de vivir con ella ya conocí el tema después tuvimos de nuevo unos tres años y después nos juntamos no fui casado está bien lo mismo y ella te apoyó cuando vos te pasaban estas cosas o estos sueños que te daban miedo ¿te ayudó? me ayudó muchísimo a pesar que ella no hablaba bien ella era era no muda del todo pero ya prácticamente casi el 90% había perdido el habla pero yo lo entendí el amor Dionisio tu apellido es Yanka y es de origen Mapuche que el otro día estábamos hablando del origen de tu de tu apellido que para este es un dato que también nos ayudó a encontrar el origen del apellido y lo que significa el apellido Yanka en la comunidad Mapuche Diego Viegas es un antropólogo transpersonal de aquí de la ciudad de Rosario y fue el que a mí me ayudó a saber el origen de tu apellido lo que significa para los que no saben Yanka en la comunidad Mapuche es poder y vos también buscaste que creo que uno de tus sobrinos te ayudó a buscar el significado de la piedra la piedra que cuando la descubren le ponen como nombre Yanka y es la piedra del poder ¿por qué te pregunto esto? porque tenés a tus hermanos o algún otro familiar ¿le pasó algo parecido como te pasó a vos? No 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 ninguno hasta ahora que yo sepa no han visto así cosas pero nunca le pasó ¿y a tus pueblos sabés si algo algo le pasó en relación al fenómeno teniendo en cuenta que en la comunidad tus ancestros eran gente de mucho poder la verdad que no sé porque ellos eran muy era muy difícil que ellos charlaran con no sé que ni prácticamente mi padre falleció a los 54 55 años pero mi padre tenía 50 años y no fumaba al lado de mi abuelo se iba por ahí escondido respeto era muy muy raro que ellos se pongan en una conversación como lo que menos hacían era eso era muy reservado demasiado claro o sea que de tus orígenes por ahí sabes poco ¿qué te gustaría que pase a partir de este momento con lo que te queda de tu vida? ¿cómo te gustaría vivirla? qué pregunta todos lo que hemos vivido lo mejor posible uno tiene que conformarse con lo que Dios da ¿qué otra cosa te puedo decir? ¿tenés alguna alguna religión a la que te aferrás fe en algo? en realidad soy católico por decirte soy católico porque no piso ni iglesia jamás después sí tenía intención de ir por ejemplo a la iglesia evangélica pero no he tenido la oportunidad porque cuando estaba en Puerto Madre me invitaron una vez a la iglesia evangélica y me había gustado porque la gente era muy buena ¿en qué momento de tu vida te invitaron? no volví a ir nunca más ¿en qué momento de tu vida te invitaron Dionisio? cuando estaba en Puerto Madre encima 10 años ¿qué te gustaría que te pregunte yo que no te haya preguntado hasta el momento en cuanto a tu historia ¿qué te gustaría contar que le esté faltando a esta charla? la verdad que no tengo ni idea ya tantas veces y aparte son tantos años que a veces es difícil poder recordar todo yo creo que en alguna parte para poder pero como no he podido yo no salgo mucho porque tengo un problema en la tierra para caminar sí para llegar aquí a la casa de mi sobrina 5 cuadras 6 tardé como una hora porque creo que todo este tiempo que anduve con los camiones a veces con la nieve hasta la rodilla un poco más arriba a veces paliando nieve y todas esas cosas todo ese frío hoy lo estoy pagando las consecuencias pasan con los años ¿no? uno cuando es joven no le interesa anda en la nieve se revueca duerme anda mojado todo el día y no le hace caso ¿no? pero después cuando vienen los años te empiezas a pasar recetas y es lo que me está pasando a mí que antes no le doy importancia y tenía que dormir mojado dormía mojado me importaba pero hoy en día estoy pagando siempre mi padre los años después te pasan recetas y era la verdad y es verdad cuando es joven no le hace caso y más con una profesión como la tuya que fue sumamente no por la experiencia sino la profesión de camionero de esa época que como bien dijiste vos no es lo mismo que ser camionero ahora que el camión tiene muchísimas más comodidades Dionisio te quiero preguntar hace unos años te encontró un periodista y diste alguna pequeña nota creo que fue en el 2013 ¿no? Sergio Pietro te encontró ¿te acordás de eso? ¿Este periodista de Bahía Blanca será? no recuerdo de dónde es si es de Bahía Blanca el único periodista que ha hablado conmigo ha sido este que era de Bahía Blanca yo creo que sé que ese periodista que era de Bahía Blanca que se conectó conmigo nunca me hizo una nota charló un rato conmigo por teléfono y le dijo si podía viajar a Bahía Blanca y yo le dije que era imposible porque mi trabajo no lo permitía y después nada más si él ha sacado alguna nota lo ha sacado por cuenta de él nomás pero conmigo no fue muy muy breve lo que echamos más de cinco cinco minutos quizás si llegó a cinco minutos o sea que vos prácticamente tú puede ser que alguna vez estuviste en un congreso en Mendoza y después de ahí no se te vio nunca más sí en Mendoza y déjame recordar tranquilo en Bahía Blanca y sí en Mendoza en Bahía Blanca y después en La Plata en La Plata que estuvo en la universidad en La Plata después no y en el en el de Mendoza en particular te invitaron o había ido habías ido vos solo no no te invitaron sí ¿quién te invitó te acordás? claro porque yo estuve internado en el hospital de Mendoza capital ah y después de estar entrenado ahí me invitaron a un congreso ahí pero en un colegio ¿verdad? sí 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 se hacen en distintos lugares y esa fue tu última aparición como quien dice pública sí exactamente o sea para para yo también saber esto desde ese momento hasta ahora hasta hoy que hoy o sea quiero descubrir como esto está grabado y va a salir dentro de unos días hoy es 31 de agosto es martes 31 de agosto son las 7 de la tarde más o menos y empezamos a grabar hace un rato hasta hasta hoy hasta 31 de agosto no diste más notas nunca más nadie o sea si te ha encontrado la gente años 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 si no sé por eso le preguntaba que 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 de casualidad me encontramos porque como no he cambiado el chip todo un tiempo ya hace un tiempo que no he cambiado el chip por eso me ubicaron porque si no capaz no me hubiesen ubicado siempre cambio el chip cada tanto y ahora hace un cuanto tiempo que no lo he cambiado por eso me parecía raro digo como como me ubicaron porque fue un trabajo durísimo fue un trabajo de mucho mucho tiempo poder poder encontrarte a mí mi idea yo te explico o sea como yo te conté yo tengo un espacio que se llama Cazú Colófico Rosario tu familia también lo sabe que no vamos a nombrar a nadie de la familia todos estos datos no lo hacemos por egoísta lo hacemos simplemente para preservar la identidad y el lugar de Dionisio y sobre todo también a sus familiares porque de entrada la familia con la que pude tener contacto con él me dijo esta es la historia de Dionisio es Dionisio el que decide si quiere contarla o no ya te digo fue una búsqueda bastante bastante intensa ¿por qué aceptaste esta vez hablar? ¿qué te qué te qué te motivó esta vez a no decirme no Lorena y me cortaste el teléfono al contrario porque cuando es el lunes no me voy a olvidar nunca era el mediodía y lo llamo y digo ¿sos Dionisio? sí quien habla y le cuento en ningún momento me trató mal Dionisio al contrario me trató con un amor con un amor y con un respeto que bueno a mí me llenó la alma obviamente pero ¿qué fue lo que esta vez te te motivó a contar tu historia? yo tengo yo tengo mi motivo personal porque quería que se cuente pero ¿tú motivo? como dijo que me buscó durante tantos años digo bueno se merece que se lo cuente pero y aparte que bueno yo si hay algo que me enseñaron mis padres fue respetar pero más que más que el hecho de la felicidad estoy totalmente agradecida a vos y a tu familia que nos permitieron hacer esta conexión de entrada yo le dije a Lu a tu sobrina que no lo íbamos a hacer muy extenso porque si yo me pongo a hablar puedo estar cinco días hablando y más de un tema como este que me gusta mi espacio tiene la particularidad de yo siempre trato de traer al testigo al que vivió la situación no al investigador al que vivió la situación porque el único que puede sentirla que puede transmitirla es el que la vivió o sea ese ese es el objetivo de este espacio y se lo dije a Dionisio entonces yo tengo en este momento una mezcla de muchas emociones estoy sumamente alegre feliz de poder charlar con vos estoy angustiada y emocionada porque esto te angustia a vos esto te angustia no es algo que a vos te guste hacerlo no sos una persona que quiera que quiera mostrarse que quiera contarlo al contrario estuviste oculto y la verdad que no quiero robarte más tiempo no quiero robarte más tiempo más allá de que quisiera quedarme pero quiero darte las gracias quiero darte las gracias Dionisio más allá de que tu historia se va a conocer ahora te vamos a ver la cara porque la cara que conocemos es la cara de cuando vos tenías veintipico de año ¿cuánto años tenés Dionisio ahora para que la gente sepa yo ya lo sé ahora que en octubre cumplo 73 73 73 años verte la cara que la gente vea tu cara después de 48 años y en realidad casi 40 el 17 de octubre el 17 de octubre el 17 de octubre vamos a estar de festejo sí y quizás para todo lo que partidamos después sí 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 eso eso igual no vamos a decir dónde pero estoy segura que que nos vamos a encontrar Dionisio si querés en otra oportunidad querés que sigamos hablando o querés lo que había que decir yo se olvidaba prácticamente es todo que más decirte por ahí uno tiene anécdota también porque una vez algo que pasó una vez viajando con el camión con Río Negro escuché alguien me estaba estaba haciendo un reportaje en una radio en General Roca y supuestamente era a mí que me están haciendo el reportaje no y era uno que se había se estaba haciendo pasar por mí y estaba contando las cosas tal cual se ve que había leído mucho no me muero y entonces como estaba cerca de General Roca me pasé derecho a General Roca y me fui a la radio porque estaba exurpando mi depresivo exacto y fui y me presenté y yo soy de violencia blanca que se había que se había un que se había que se había